¿Te imaginas poder operar todos los exchanges desde un solo lugar? Bien, en este video te voy a enseñar cómo hacerlo utilizando una herramienta que se llama Atani. Una solución que te permite administrar más de 20 exchanges, todos desde un solo lugar. Vas a aprender cómo funciona su seguridad, a instalar la aplicación, crear tu cuenta y las funcionalidades principales. Y al final te voy a contar todo sobre sus planes a futuro. ¡Comencemos de una vez! De entrada, te quiero aclarar que este video es sponsorizado por Atani, ya que se contactaron porque les gustó el contenido que hacemos y decidieron apoyar el trabajo que venimos haciendo. Y naturalmente, hice una investigación antes de decirles que sí porque creo que también te va a agregar valor a ti. De todas formas, te quiero aclarar que no hubo ninguna revisión del guión y todo lo que digo a continuación es en base a mi investigación y no ha habido ningún tipo de edición por parte del equipo de Atani. Si te interesa descargar la aplicación de Atani, te dejo el link en la descripción para que la bajes directamente y la comiences a usar de forma gratuita desde la página oficial de Atani. Antes de comenzar con el tutorial, te quiero comentar 7 puntos que me parece que son muy importantes que sepas antes de que tomes una decisión por si la quieres usar o no la quieres usar. Primero, la aplicación está fundada por dos hermanos que son traders, Aide y Paul, y se encontraron con algunos problemas cuando empezaron a administrar sus cuentas y decidieron crear Atani como una solución a sus problemas. El segundo punto es que los dos problemas que se encontraron fueron, primero, el problema de tener todas las cuentas de los exchanges distribuidas por todos lados y sin ninguna relación entre ellos. Al momento de grabar este video, Atani soporta más de 20 exchanges y se van a ir expandiendo en los próximos meses. El segundo problema es la declaración de impuestos, así que Atani también te permite crear la declaración de impuestos de tus criptoactivos de forma automática. El tercer punto es sobre la empresa, ya que son más de 40 personas basadas en España y tuvieron una ronda de inversión de 5 millones de euros al principio del 2021. El cuarto punto es la seguridad y estos creo que son los dos puntos más importantes que tienes que saber. Primero, tienes que descargar la aplicación de escritorio para poder operarla, ya que de esta forma la información queda almacenada ante un computador y no circula en internet, reduciendo así la posibilidad de hackeo. El segundo punto de la seguridad es que esta aplicación es no custodial, es decir, que no almacenas tus criptomonedas. Los que almacenan las criptomonedas son los exchanges. Ellos no se quieren hacer cargos de los fondos de los usuarios, así que utilizan un sistema de APIs que básicamente son conexiones con los exchanges que le permiten enviar comandos o acciones directamente a tu cuenta de los exchanges a los cuales estás conectado con Atani. Dos detalles importantes sobre las APIs. Los comandos que puedes enviar son solo para vender o para comprar. No puedes enviar un comando para retirar dinero de un exchange. Y las APIs están encriptadas por el password que vas a crear para tu cuenta. El punto número 5 es la privacidad. Debido a que ellos no son una entidad financiera sino que son una empresa de tecnología, solo recopilan el email del usuario y ningún otro dato. Los que tienen los datos de identidad son los exchanges y son ellos los que son obligados a compartir la información personal con entidades gubernamentales. De todas formas, te recomiendo que crees tu cuenta de Atani con un email que solamente utilices para Atani. Y recuerda siempre utilizar un administrador de contraseñas como Bitwarden. El punto número 6 es el modelo de negocios. Ellos tienen un modelo que llaman freemium. Es decir que hay funcionalidades básicas que son gratuitas y funcionalidades más avanzadas que son de pago. El punto número 7 son las aplicaciones móviles. Tienen disponible la aplicación en Android y en iOS, aunque en ambos casos al día de hoy la aplicación es bastante básica, pero tienen planificado evolucionarla bastante más durante los próximos meses. Bien, ahora que ya sabes los puntos más importantes, avancemos con el tutorial donde te voy a enseñar a instalarlo, a conectarlo con el exchange de Binance y te voy a dar un recorrido por algunas funcionalidades. Comencemos con el tutorial. Ya estoy aquí al frente de la computadora, así que vamos directamente a la página de Atani. Tienes que entrar al link que te dejo en la descripción o a atani.com y allí puedes entrar directamente a la página de inicio. Si te aparece en inglés puedes venir aquí a la derecha y poder cambiar a diferentes idiomas. Por supuesto, naturalmente está el idioma en español. Bien, lo primero que tienen que hacer es dejar tu correo electrónico aquí. En este caso vamos a utilizar un correo electrónico y le damos clic en empezar ahora. Allí nos pide descargar. En este caso te recuerdo que puedes descargar la aplicación para Windows, Macs y Linux. Hacemos clic en descarga y en este caso es una Mac con chip de Apple M1 y comienza la descarga. Hacemos todos los procesos que nos pide como siempre los sistemas de Mac o de Apple y vamos a la parte de aplicaciones y abrimos la aplicación de Atani. Aquí nos aparece la página para poder ingresar, pero en este caso tenemos que crear una cuenta nueva. Así que como no somos miembros todavía, vamos a sign up y aquí ponemos nuestro email. Y como te decía antes, te recomiendo que utilices un administrador de password para poder crear un password que sea potente y que sea seguro. Así que yo ya lo hice y voy a crear, voy a pegar el password aquí, lo pego aquí, he leído los términos y condiciones y le doy sign up. Cuando le damos sign up, nos aparece los diferentes exchanges que tienen disponibles para hacer la integración. Voy a agrandar un poco más esta ventana, así tenemos más espacio. Te puedo mostrar más en detalles. En mi caso te quiero ver, te quiero mostrar cómo integrar con Binance. Si te fijas aquí, aparecen varios exchanges con diferentes numeritos, que es un Special Offers que se lo llaman, con el menos 10, menos 6, menos 10, menos 10, menos 10, menos 10. Bien, esto es un porcentaje que teóricamente es un descuento que te hacen cuando creas una cuenta en estos exchanges directamente desde acá. Si tú ya tienes una cuenta en Binance o en algún otro que tenga descuento como Bitfinex, Coinex, OKEx y Polonex y no creas la cuenta desde acá, sino que ya la creaste antes, por más que tengan este regalito o este descuento, este descuento no se va a aplicar. Tienes que crear una cuenta nueva para que este descuento se aplique. Bien, vamos a integrarnos con Binance, con la cuenta que ya tenemos y aquí nos va a pedir el API Key y el Secret Key. Bien, ¿qué es esto? te preguntarás. Bien, vamos a verlo directamente desde Binance. Voy a la página de Binance. Aquí ya estoy logueado, ya ingresé y voy a mi perfil acá arriba a la derecha. Y aquí puedes ver la opción de gestión de API. Hacemos clic aquí y aquí nos aparece un cartel que nos dice que creemos la API. En este caso le voy a crear y le voy a decir a Tani Demo, le doy Create, Crear Copy y aquí tengo que ingresar los códigos desde la aplicación y desde mi email. Así que ahora muy rápidamente lo voy a hacer. Entonces se nos crea la API de Atani Demo y aquí tenemos la información de la API Key y la Secret Key. Un detalle muy importante que tienes que tener en cuenta es que esta opción por default de habilitar Spot y Margin Trading no está habilitada. Así que la tienes que habilitar para poder utilizar Atani como un ejecutor y que pueda, sea capaz de poder enviar las órdenes de compra y de venta. Así que vamos a editar restricciones y seleccionamos habilitar Spot y Margin Trading y le damos Guardar. Bien, ahí le damos OK. Ingresamos el código. Y listo. Aquí ya tenemos entonces esta API habilitada para poder hacer lectura y para poder hacer Spot y Margin Trading. Le damos Copiar a la API Key. Pegamos aquí ya en la aplicación de Atani. Luego vamos a la Secret Key. También la copiamos y la pegamos directamente aquí. Si tienes una consulta o duda, también está la opción de Help aquí y te aparecen los videos. Si, por ejemplo, estás utilizando algún otro exchange, puedes venir a la opción de Help y hay videos que son en inglés, pero que tienen los subtítulos en español. Así que te pueden ayudar para casos particulares de otro exchanges. Le damos entonces Connect a Exchange. Y aquí esperamos mientras nos confirman que está conectado este exchange. Bien, y aquí le damos OK. Bien, aquí nos aparece que la conexión, ya la tenemos la conexión con Binance. Y si queremos, podemos conectar con algún otro. En este caso no lo vamos a hacer. Vamos a cerrar aquí. Y ya nos aparece también aquí que estamos conectados con Binance. Vamos a darle Next. Y aquí nos aparece las opciones de diferentes países en los cuales puedes hacer y crear tu reporte de impuestos. Puede ser Estados Unidos, Tailandia, en España, en México, en Italia, Israel. Vemos en Chile, en Brasil, Canadá y demás. Bueno, puedes tener diferentes opciones. Yo te recomiendo que dependiendo de tu nivel, elijas si quieres tener una visión simple, más avanzada o la opción Pro. Por default te manda la opción Pro. Yo te recomiendo que si tienes un poquito de experiencia ya, vayas a la opción Pro para que veas más funcionalidades y todo el poder que tiene Atani. Si te sientes por ahí intimidado, que vayas a la opción más simple. Luego haces clic en Next. Y me dice que tengo que validar el email para poder utilizar. Así que voy a mi email y lo voy a aceptar y confirmar mi email de Atani. Me llega este email de Atani. Para confirmar le doy Verify Email y perfecto. Acá me dice Open App, abrir Atani y ya tenemos Atani habilitada. Me pide de nuevo el password. Voy, lo copio de mi Bitwarden. Excelente, ya estamos dentro de Atani. Un detalle que me parece muy importante que sepas respecto a las órdenes. ¿Cómo funciona Atani? Básicamente, Atani es como que si fuera una ventana que te permite enviar órdenes y ejecutar órdenes en los diferentes exchanges. Ellos no están de intermediarios. No tienen ningún servidor que lea la información. Sino que las órdenes se envían directamente a los exchanges. Y básicamente es por dos razones. Primero, por una cuestión de latencia. ¿Qué significa esto? Que cuando el mercado está muy movido, es importante poder ejecutar las órdenes con la mayor rapidez que sea posible. Entonces, si ellos estuvieran en el medio procesando todas las órdenes y demás, agregaría un montón de tiempo entre que se ejecuta la orden hasta que llega al exchange. Así que, por una cuestión de latencia, ellos no están en el medio y tu orden desde Atani va directo al exchange. Y la segunda razón es que puede pasar que los exchanges o las páginas web de los exchanges estén muy sobrecargadas con muchos usuarios y no sean funcionales. Es decir, que la aplicación web no funcione. La página esté saturada. Por lo cual, si vas a Atani, en Atani puedes ejecutar órdenes porque estás utilizando la API. Y la API no necesita de la interfaz o de la página web para poder ejecutar. Así que, es como que si estuvieras ejecutando directamente con el backend del exchange que estás utilizando y no necesitas que la página web esté habilitada y puede ser una ventaja, sobre todo en aquellas situaciones en las cuales sube mucho el precio y hay mucho movimiento dentro del mercado. Ya ingresamos dentro de Atani y aquí nos aparece la visión por default de todas estas pantallas. Vamos a ir más en detalle a continuación. Pero lo primero que te recomiendo que hagas, si te aparece todo en inglés, lo que tienes que hacer para cambiarlo a español es venir acá a settings. Y aquí, dentro de settings, vas a languages y lo cambias a español. Y listo. Veamos algunos detalles sobre la configuración. Y en configuración puedes cambiar cuál es la moneda que quieres ver dentro del mercado o dentro de tu cartera. También puedes agregar divisas adicionales que quieres ver. Por ejemplo, puedes agregar otras divisas, como por ejemplo, reales o cualquier otra divisa que sea fiat. Y también puedes agregar alguna stablecoin, como por ejemplo DAI o alguna otra que quieras ver. Y también criptomonedas. Por ejemplo, aquí quiero agregar EOS o alguna otra que quieras agregar. Le das modificar. Dentro de tu perfil, si quieres habilitar alarmas que sean a través de mensajes de textos o por teléfono, tienes que agregar aquí tu teléfono. Le das clic en configurar y agregas, introduces tu nuevo teléfono. De nuevo, esto es un tema de privacidad. Así que si para ti es relevante que te llegue una alarma, tienes que habilitar esto. Pero si no es relevante para vos y quieres mantener más tu privacidad, no te recomiendo que ingreses el número de teléfono que esté conectado con tu identidad. Bien, y después en seguridad, siempre te recomiendo de que habilites todas las opciones. En este caso yo habilité el PIN. Básicamente es una forma de poder agregar una capa más de seguridad. Así que le voy a dar un nuevo PIN. Voy a ingresar la contraseña y le doy confirmar. Y ya actualizó el PIN. Respecto a los impuestos, aquí tienes que configurar cuál es tu país de residencia. Voy a dejar en México. Y si quieres activar el cálculo de impuestos o no. Y o importar todas las transacciones. Después tienes la parte de la sección de notificaciones. Si quieres informes relevantes, ofertas o newsletters. Y también puedes seleccionar qué modo quieres tener. Si quieres el modo oscuro o el modo blanco o el modo claro. Ya vimos toda la sección de configuración. Ahora vamos a la sección de alertas. La sección de alertas creo que es una opción muy interesante. Y que si eres un trader que tiene cierta riguracidad. O que estás hilando muy fino con tus órdenes. Y quieres estar al tanto de lo que esté pasando. Puedes agregar alertas. Puedes agregar por default. Es por correo electrónico. Por ejemplo en este caso si quiero una alerta. Si el BTC versus el USDT llega a 30.000. La creo. Y me va a llegar una alarma. Un email cuando el BTC llegue a 30.000. Como te decía antes. Si quieres crear una cuenta que te llegue un SMS. O que llegue incluso una llamada. Por si estás en una situación límite. Y a la noche a las 3 de la mañana te quieren despertar. Con una llamada. Bien. Tienes que habilitar esto a costa de tu privacidad. Así que eso es importante que lo sepas. Me parece que es una funcionalidad muy interesante. No es ilimitada. Sino que la versión gratuita tiene ciertos límites. Así que lo puedes utilizar. Y si llegas a límites quizás haga sentido de que tengas que hacer un pago por una versión más premium. Bien. Aquí podemos ver cuáles son las diferentes criptomonedas. Y los valores en el mercado. Venimos aquí. Y aquí podemos ver contra qué se compara el valor del BTC. Contra USDT. Contra el Real Brasilero. Contra los DAIS. USDC. Y BUSD. Naturalmente como te dice. Si quieres agregar más. Venimos aquí a Settings. Y añadimos más monedas. Y decimos. Bueno. Quiero TrueUSD. Y Euros. Y Euros. Entonces aquí se agregan. Estas opciones. En la parte central. Se puede ver. El gráfico del par de BTC y USDT. Y aquí lo puedes cambiar. Por ejemplo con DAI. Que es muy similar. O con otras criptomonedas. U otros pares. Que los puedes configurar. Bien. Una funcionalidad que me pareció importante. Es lo siguiente. Si vienes a la opción de aquí arriba. De mostrar herramientas gráficas. Puedes ver. Todas las herramientas gráficas que te ofrece TradingView. Así que es interesante esta funcionalidad. Y no solamente eso. Sino que dentro de ATANY. Tienes algunas funcionalidades. Que en TradingView. Solo tienes acceso si pagas. Si tienes una opción de pago. Así que ellos tienen un acuerdo con TradingView. Y te permite tener diferentes funcionalidades. Que serían solamente de acceso de pago. Si solamente utilizas TradingView. Así que si utilizas TradingView. Y necesitas más poder. ATANY es una opción para poder acceder a esas funcionalidades. Por ejemplo. Si quieres guardar un gráfico. Por ejemplo. Si quieres crear una línea. Aquí. No soy muy bueno en esto. Así que. Me sabrán disculpar. Y puedes guardar esta gráfica. Y le das guardar. A su vez también puedes ver y cargar. Cuáles fueron las gráficas que cargaste anteriormente. Así que. Vienes aquí a cargar. Y me aparece la gráfica que acabo de hacer. Directamente. Eso me parece que es una funcionalidad muy interesante. Y naturalmente puedes ver todos los indicadores. Que siempre estás viendo en TradingView. Aquí abajo. Puedes ver cuál es el order book. O cuáles las órdenes de compra y de venta. Que están actualmente dentro del exchange de Binance. Y aquí a la derecha puedes ejecutar las órdenes. Puedes poner una orden de compra. O puedes poner una orden de venta. En este caso. Por ahora están integrados con exchanges que son spots. Hasta el momento. Pero más adelante se van a integrar con otros exchanges. Con otras funcionalidades. Como futuros. Etcétera. Así que aquí vienes. Puedes poner una orden mercado. Una orden límite. Stop limit. O take profit límite. Y otras. Uoco. En este caso como las tienes disponibles en Binance. Así que si quieres comprar. Ponemos una orden por 300 USDC. Naturalmente no tengo USDC disponibles. Así que no la puedo poner. Pero básicamente esta es la forma de cómo funciona. Y cómo puedes poner una orden. Aquí arriba. Puedes ver tu portfolio. Es decir. Cuál es tu portfolio que tienes en Binance. Y no solamente eso. Si tienes integrados otros exchanges. Puedes ver el portfolio completo. Y puedes discriminar. Y puedes ver. Cuál es el portfolio de un exchange. Cuál es el portfolio de otro exchange. En una entrevista que le hicieron a la cofundadora. Aide. Ella comenta de que en el futuro. Están planeando de que. Lo que realmente sea importante. Es la compra y la venta. Y que después en el backend. Se maneje en qué exchange comprar. Y en qué exchange vender. En función de los valores que existen en tiempo real. Así que cuanto más exchange tengas integrados a futuro. Esa lógica de dónde comprar y dónde vender. Se va a hacer de forma automática. Así que vamos a ver. Y vamos a esperar cuando esa funcionalidad esté implementada más a futuro. Vamos a la parte de gráfico. Y aquí en esta sección solamente ves el gráfico. De nuevo. Tiene las mismas funcionalidades. Puedes venir acá. Puedes ocultar las opciones de gráficas. Etcétera. 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 Y si vienes a cartera. En este caso no hay ningún tipo de información. Porque no tengo movimiento en mi cuenta de Binance. Pero aquí vas a ver todas las órdenes que fueron cerradas. Todas las órdenes que están abiertas actualmente. Y las puedes discriminar por exchanges. El tipo, la fecha, par, tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si tienes muchos exchanges con muchas órdenes puestas o abiertas. Puedes verlos todos desde este lugar. Y aquí puedes seguir viendo otra vista de tu portfolio. Aquí abajo a la derecha está la sección de impuestos. Y en esta opción me aparece. Y aquí es donde te va a aparecer. Donde tienes que hacer clic para descargar el informe de este año. O el informe del 2021. ¿Cómo se ve el informe de reportes? Bien. Te quiero mostrar muy rápidamente. Este es un ejemplo de cómo se ve el reporte de impuestos para México. Este naturalmente no es mío. Sino que es una demo. Una opción que se muestra dentro de Atani. Y como verás, manda información sobre cuáles son la cantidad de criptoactivos que holdeas. Que tienes en tu poder. Y a su vez también cuáles fueron las ganancias de capital. Y también las transacciones que se hicieron. Y no solamente eso. Sino que tienes el detalle de todas las compras. Y todas las ventas que tienes, que hiciste durante ese año. Esto puede llegar a ser mucho sentido para presentar a entidades gubernamentales. Bien. Volvemos a Atani. Y aquí vamos a la otra tab. O a la otra opción aquí. Que es la parte de exchanges. Y aquí naturalmente nos aparece cuáles son los exchanges que estamos integrados. Y cuáles más nos podemos integrar. En este momento aparecen 22 exchanges. Pero muy probablemente en los próximos meses vayan a haber muchísimas más integraciones. Si hablamos a futuro, Atani tiene unos objetivos bastante ambiciosos. Y como habrás visto, por el momento solamente está interconectado con exchanges que permiten el intercambio o el mercado spot. Lo que tienen planificado hacer durante los próximos meses es agregar más exchanges spot. Y no solamente eso, sino también agregar exchanges que soporten utilizaciones y mercados a futuros. Así que ese es uno de los puntos que tienes que tener en cuenta que van a agregarlo más a futuro. Y no solamente eso, sino que también tienen pensado agregar aquellos servicios de staking. Y no solamente eso, sino también aquellos servicios de savings o aplicaciones en los cuales puedes ahorrar utilizando tu criptomoneda. Por el momento se están focalizando en aquellas aplicaciones o en aquellos exchanges que los usuarios están pidiendo. Así que si tú tienes un requerimiento o algún exchange en particular que quieres que esté dentro de Atani, te recomiendo que les escribas directamente, que te conectes con ellos y ellos lo van a tener en cuenta dentro de su backlog. Y van a utilizar tu voto como una forma de priorización de estas interconexiones. Por ahora se van a focalizar en Coinbase, que lo tienen priorizado y también a Crypto.com. También tienen planeado conectarse con Hardware Wallet. Es decir que vas a poder conectar tu Hardware Wallet directamente y poder ver fondos y ejecutar órdenes directamente desde Atani. Por el momento tienen priorizado a Trezor y a Ledger, pero seguramente a medida que vayan pasando los meses se van a agregar otras Hardware Wallet. Otra de las funcionalidades que tienen pensado agregar más a futuros es los DEX o DEX o Exchange Decentralizados. Así que también se van a integrar con estos Exchange Decentralizados para que puedas administrar tus criptomonedas desde todos los Exchange, prácticamente directamente desde Atani. Así que tienen unos planes muy interesantes y te invito a que los veas y veas cómo vayan evolucionando en los próximos meses. Como bonus adicional, ya que llegaste hasta acá, te quiero decir que esta es la funcionalidad para poder utilizar Atani en múltiples computadoras. Y para hacer esto, tienen que ir a la sección de Configuración, Seguridad y allí aparecen las palabras que te sirven para poder ir a otra computadora y poder instalar Atani y que se pueda sincronizar con tu aplicación en tu computadora original. Así que este bonus te lo dejo a vos, que quizás tienes dos computadoras, una en tu casa, otra en el trabajo y quizás quieres tener ambas aplicaciones sincronizadas. Así que espero que te sirva este bonus final. Recuerda que en la descripción te dejo el link para que te bajes la aplicación y comiences a usarla de forma gratuita directamente desde la página oficial de Atani. ¿Qué opinas de este tutorial? ¿Te quedó alguna consulta sobre Atani? Déjame tu comentario acá abajo y si en este video aprendiste algo nuevo, recuerda de dejarme un like. En el video de aquí arriba te voy a dejar el link para que veas la playlist con todos los videos de exchanges que he hecho hasta el momento. Y en el video de aquí abajo te dejo el último video publicado. Nos vemos la próxima.